No te pongas bruto Que te laver Dance Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Ella se hace la luta pa' cotizarse conmigo enfrente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta el relojido pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí, es que matas Tú sigues tranquila como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su veña al lado mío Yo de aquí no me voy Si tú estás pa' mí ninguna va a poder quitarme los tiros Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Mientras ella te complace con todos tus caprichos Yo te llevo al malecón por un caminito Me dicen que tú no voy a andar con un rifle Porque me llevo hablando mamá pa' ti Que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores Yo compro con... Yo soy loca con mi tigre Cuando me arranca mejor Y mira, eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío No te pongas bruto No te pongas bruto Que te la bebes Loca Loca Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca